Usted nos llama y nosotros vamos. En esta ocasión, acudimos al llamado de una denuncia en Manuel Doblado, donde nos pedían investigáramos qué estaba pasando con la colocación de unos postes que parecían luminarias. En el camino, nos metimos santo golpazo, pues las banquetas no son adecuadas para los peatones. Mira, nosotros como, ahora sí que los colonos de la calle, hicimos una solicitud pidiendo que arreglaran las banquetas, porque están en muy mal estado, y que arreglaran, que pusieran también topes para los niños de la primaria. Aunque viene el tránsito, pero no es lo mismo, los coches se pasan porque se pasan y los niños son necios, se atraviesan. Entonces estamos pidiendo topes para que bajen la rapidez de los autos. El problema con las banquetas tiene muchísimos años. Sin embargo, el verdadero dolor de cabeza de los vecinos era la oscuridad, pues hasta los amantes de lo ajeno aprovecharon para hacer de las suyas. Porque esta calle está demasiado oscura. Ha habido muchísimos asaltos y muchísimos robos. A mano armada, ¿sí? Aquí tenemos a Martita que la quisieron asaltar. Sí, 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 a nosotros nos asaltaron, sí le comentaba, aquí con pistola, afuerita. Afortunadamente la colocación de estas luminarias promete ser la solución al problema. Esta es una zona intransitable, llámese con lámparas y sin lámparas, ¿eh? O sea, no se puede transitar, entonces aquí el beneficio son las lámparas. Entonces, de que esté mal, pues no, no está mal. No está mal porque de hecho no pueden ni pasar carriolas, ni, ¿cómo se llama? Ni sillas de ruedas sin las lámparas porque es una banqueta sin las checas que no se puede. Respecto a las banquetas, varios vecinos comentan que ya existe un proyecto para modificarlas y estará listo en cuatro meses. Estas lámparas se colocaron de esta manera porque no hay cómo colocarlas, pero como ahorita traen el proyecto, nos ofrecieron la ampliación, que ellos ya la traen la ampliación de la banqueta, ya se quedó en la minuta. Entonces, pues no hay desacuerdo, pues de la mayoría. Hasta de los vecinos, acá el vecino también está de acuerdo, ¿sí? El vecino vive acá, bueno, tiene su bazar. Adiós. Adiós. Sí, este, y que en cuatro meses amplían las banquetas, eso fue lo que nos dijeron. Nosotros seguiremos al pendiente de dichas mejoras, que esperamos sean el inicio de una vida más tranquila. Para quienes habitan esta calle. Mi nombre es Ana Gaitán y estás en Expresa Tu Voz.